¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Sara, ¿quieres empezar? ¿Y tú quién? Bueno, Samuel, dale. ¿Qué fue el primer paso que hicieron ahí? Mi compañerita. ¿Yo? Profe, en el primer paso utilizaron la potencia de igual base. O sea que tienen que sumar las potencias, ¿no? Y dejaron el menos 2 afuera. Porque pues fue afuera. Igual con la división, con la de abajo. Con el denominador, ¿cierto? Listo. Ahora sí, Sara, continúa. Gracias, Samuel. Sara Castro. Profe, el tema, ¿No? O sea, yo entendí como la explicación y todo, pero este problema no lo alcancé a entender muy bien. Sara, eso quiere decir que no entendiste bien lo que hicimos. No, mi bebé estaba callando a mi chile. ¿Qué pasó con él? No, no. ¿Qué pelearon ustedes ahí? Sí, entonces. Profe, o sea, yo sí entendí el tema, lo entendí. Lo que no entendí fue el ejercicio. Porque es que entre los paréntesis y todo eso, no lo alcancé a entender muy bien. No es que no haya entendido el tema. Clarita. Y para todos. Cuando uno va a aplicar lo que leímos allá arriba, por ejemplo, en un ejercicio, y no logra hacerlo, no entendió un paso, pues que no entendió. ¿Listo? No los estoy regañando. Es para que sean conscientes de lo que está pasando. ¿Listo? Si yo voy a aplicar lo que leí en un ejercicio y se me dificulta, es que no entendí bien qué es lo que estamos mirando. Vamos a mirar acá. ¿Qué tenemos que hacer? Es solo analizar los números que nos están dando. Ya Samuel nos dijo que sumamos las potencias. Acuérdense que cuando no hay nada, es un 1. Entonces, 5 más 1 es 8. 5 más 1 es 8. Abajo, ¿cuánto tenemos? 2 y 11. 2 más 11. ¿Cuánto nos da esto? 14. ¿Cuánto nos da esto? 3. ¿Qué tenemos que mirar ahora? Analizamos las bases. Miremos que son iguales, ¿cierto? 3 cuartos y 3 cuartos. ¿Qué pasa cuando yo divido dos números con base igual? Diferente exponente. Van a la tabla y miran qué pasa. Miren a ver. ¿O quién me dice? Yo. Dime, Samuel. Profe, el segundo paso es mirar. O sea, restar los que nos siguen. O sea, como 14 y 13. Y ese nos daría 1. Y ya que 1, 1 multiplicado la abracción, da el mismo número. Entonces, no se pone. Entonces, queda 3 cuartos igual, ¿cierto? Ok. Y después, se pone 3 cuartos igual. Y como fuera en los corchetes, hay un menos 2, se coloca el menos 2 para expresarlo. Pero, el menos 2, por lo que menos 2, o sea, menos 2 más una fracción positiva, da positivo. Recuerden, Samuel, esta propiedad es la última que... No, mentiras, no es la última. Es... Esta. Potencia con exponente negativo. ¿Se acuerdan que cuando el exponente es negativo, yo invierto los números? Ah, sí. El denominador pasa arriba, miren. Y el número pasa denominado. Y queda mi potencia positiva. Entonces, si invierte los números y la fracción queda positiva. La exponente, ¿listo? 4 por 4. 4 por 4. Y 3 por 3. 4 por 4, 16. Y 3 por 3, 9. ¿Esto se puede simplificar? No, profe. ¿Seguros? No, profe, sí, sí, sí. Eh, 3, 3 dividido, dividido 9, daría... 3 dividido 9. 9 dividido 3, el grande. 9 dividido 3, perdón. Entonces, daría 3. Y arriba, daría 8. ¿16 dividido 3, da 8? 8 por 8. Perdón. Perdón que si yo divido abajo por 3, tengo que dividir arriba por 3. Sí, pero ya. 3 por 8. 6 dividido 3. 6 dividido 3. Entonces, ya vieron, ya vieron las propiedades de divisibilidad. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Porque 16 dividido 3. 3 por 8, 16. Samuel, ¿seguro? Dios mío. Voy a pedirle estable de multiplicación entre 2 y el 3. Lo pensé en 2,3, ¿no? Espera un momentico porque Samuel me tiene preocupada. ¿Cuánto es 3 por 8? Espera un momentico, espera un momentico. Profe, 3 por 8, 27. Uy. 24. No, 3 me tienen. La tabla es 3, chicos. Dios mío. 3 por 8, 24. Listo, Samuel. 3 por 8, 24, 16. No lo podemos dividir en 3. 16 no es múltiplo de 3. Listo, Samuel. Bien. ¿Y cómo quedaría la respuesta de esta por? Novena. 16 no menos. 16 no menos. Ajá, 16 no menos. Ahora, vamos a... A la página, la siguiente página, chicos. Vamos a... A la página... A la página 75. Página 75. Y vamos a hacer... Ah, bueno. Les queda de tarea porque ya les hemos acabado. Vamos a... Vamos a... Van a empezar a hacerlo. Y... Y... Lo completan como tarea. ¿Qué puntos? El punto... Los puntos que van a quedar de tarea... O sea, son toda la página, pueden ser puntos así que... Pues ya les digo qué puntos son. Esperame un segundito. Entonces... Del... Del... Del 16 al 19. Página 75. Puntos 16 al 19. Van a comenzar a hacerlo acá en clase. Y terminan en la casa como tarea. ¿Listo? Entonces comiencen, chicos. Y me van preguntando cualquier cosa. Mírenle el número. Mírenle la estructura del número que está ahí. Van y miran en la tabla qué situación es la que se está presentando. Qué propiedad es la que tienen que utilizar. Está fácil. ¿Listo? Me van preguntando. No. He de la habitación. Pero bueno. No. Me van preguntando. No. 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 Gracias.